Esto es la parte que hemos trabajado la última vez, ¿cierto? Sobre la ubicación de los números racionales en la recta numérica. Y estábamos hablando de que como existen dos tipos de racionales, que son las fracciones y los decimales, entonces existen dos maneras de representar sobre la recta numérica, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a repasar un momentico antes de continuar. Para representar una fracción, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, se expresa, si es posible, el número racional como un número mixto. Y se acuerdan que vimos cómo expresar un número mixto, ¿no? Bueno, segundo. Segundo. Se determinan los números enteros entre los que se encuentran el número racional. Ok, por ejemplo. Por ejemplo, si el número mixto en el paso anterior me dio 3 de un medio, ¿entre qué números enteros estará ubicada esta fracción? Esta fracción de acá. ¿Entre qué números? Entre el 3 y el 4. ¿Sí o no? Ojo. Recuerden, los números enteros entre los cuales se va a ubicar la fracción es entre el que lo forma, ¿sí? O sea, el 3 y el siguiente. El inmediatamente siguiente. ¿Sí? Entonces sería 3 y 4. ¿Y luego esta distancia, qué la hace? ¿Qué le va a hacer a esta distancia? ¿La va a qué? La divide. La divide. ¿En cuántas partes? 10. En dos. En dos, en dos. Exacto. Entonces, justo aquí, entre el 3 y el 4, está ubicada la fracción. ¿Cuál es la fracción original de este número mixto? ¿Sí se acuerdan cómo devolver un número mixto a una fracción original? ¿Se dice por ver? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Son siete medios. Son siete medios. Muy bien. ¿Cómo lo hiciste, Samuel? Multipliqué el entero por... Ajá. Y el 1 se lo sumé. Correcto. Es la forma de transformar un mixto a una fracción impropia. ¿Sí? Recuerden que las fracciones impropias, es decir, aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, son las únicas fracciones que puedo expresar como un número mixto. ¿Sí? Entonces, justo aquí estará ubicada la fracción siete medios. ¿Listo? Bueno, como estamos repasando, entonces no me voy a quedar allí, voy a continuar. Ahorita me estaban nombrando algo, que les pregunté, ¿qué sigue? Y me dijeron, profe, dividir entre diez. No. Cuando hay que dividir la distancia entre diez, es cuando tengo el racional de qué forma. Número decimal. Exacto. Cuando tengo el racional en número decimal, es allí donde debo... Bueno, primero, si es un racional de más de una cifra, debo aproximarla para que me quede a una sola. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen menos dos coma cuarenta y siete, usted debe aproximar este decimal a una sola cifra decimal. ¿Cómo quedaría? Dos coma qué? Cinco. Cuatro. Dos coma cinco. Ey, ey, ey. Dos coma cinco. Recuerden, el que le sigue al cuatro es mayor a cinco. Eso hace que este cuatro se me convierta en el siguiente. O sea, cinco. Muy bien, niño. Entonces, miren, siempre que tengo un decimal con más de una cifra, debo aproximarlo a que tenga una sola. Es decir, a las décimas. ¿Ok? Luego, después de eso, es que voy a hacer lo mismo que hacía con la fracción de ahora. Voy a mirar entre qué números enteros va este número. ¿Entre qué números enteros va este número decimal de acá? Dos y tres. Entre menos dos y... El menos tres. Muy bien. Entre el menos dos y el menos tres. Correcto. Recordemos que, como es un número negativo, lo vamos a contar ¿hacia dónde? De la derecha a la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Correcto. De derecha a izquierda. Muy bien. Y luego, esta distancia del menos dos al menos tres, ¿qué la hacemos? La dividimos. La dividimos en diez partes. Ah, ahora sí. Aquí es donde yo divido en diez partes la distancia. Y de esas diez partes, ¿cuántas tomo? Cinco. Cinco. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Eso es lo que vimos en la última clase. ¿Listo? Refrescamos un ratito o ya necesitamos más. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, la siguiente parte del primer tema de la guía es el orden de los números racionales. ¿Sí? ¿Cómo así el orden? Bueno, ustedes saben que en matemáticas es importante que definamos cuándo una cantidad es mayor o superior a otra, ¿cierto? Y también necesitamos definir cuándo la cantidad es inferior o menor a la otra que estoy comparándolo. Bien. En el caso de los racionales es muy importante este tema porque es que resulta que tengo dos tipos de números que en la vida real suelen ser un poco complejos. ¿Sí? El manejo de las fracciones y el manejo de los decimales en la vida cotidiana resulta ser un poco enredado para nuestra, sí, para resolver situaciones así. ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí tenemos una situación en donde tenemos tres competidoras, tres niñas que están practicando el patinaje y están observando las distancias que hacen, ¿cierto? Entonces, miren que las distancias, ahí me las están expresando, ¿en qué tipo de número? En kilómetros. ¿Qué tipo de número? Fracción. Fracción, correcto. Lo que me dijiste, Cristian, es la unidad. ¿Listo? Entonces, el tipo de número en que se están presentando los datos de Laura, Paola y Sandra son en forma de fracción. ¿Listo? Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Quién recorrió más kilómetros en su entrenamiento? Niños, sin volver a mirar la guía, sin adelantarnos, sin hacer copias, sin hacer trampa. Si yo les preguntara a ustedes, en primer momento, para ustedes, ¿cuál de esos es el mayor? Laura. Tres cuartos, profesor. Por ejemplo, ¿fuiste tú, Sergio? ¿Tú me hablaste que tres cuartos? Señor. Ok, dime, Sergio, cuéntame, ¿qué te hace pensar que es tres cuartos? Porque tres cuartos y luego pasamos una porcentaje sería como 75%. Ah, ok. Sería como el porcentaje mayor. Muy bien, o sea que una de las maneras en las cuales usted logra definir si un número es mayor o menor es transformando la fracción en decimal como ya aprendimos, ¿cierto? Eso es un muy buen recurso. Correcto. Exactamente, ese es un recurso. Muy bien. De pronto, para alguien, ¿es distinto a la respuesta a la que me dio Sergio? De pronto, el mayor puede ser cinco octavos o puede ser un medio. A ver, ¿para quién lo es? A ver, ¿para quién lo es? A ver, Cristian, ¿para ti cuál de esos es mayor o compartes la idea de Sergio? Pues la idea de Sergio también se me hace. ¿Compartes la idea de Sergio? Sí. Ok, bueno, necesito a alguien que no comparta la idea de Sergio ni de Cristian, que comparta otra distinta, que diga, profe, no. El mayor es tal porque yo no lo convierto a decimal, sino que yo miro esto rapidito y me doy cuenta que es el mayor. ¿Ninguno? Eh, imposible. Alguien debe pensar diferente. No todos pensamos igual. Bueno. Listo, bueno. Ahí me voy a quedar esperando el resto de la clase. Ya vi. Listo, niños, miren. Como le decía yo ahorita a los compañeritos que opinaron, bueno, al compañerito que opinó en primer lugar, le decía que uno, un recurso para determinar si un número, si un número en forma de fracción es mayor que otro o menor que otro, uno de esos recursos es la conversión a su expresión decimal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su forma decimal logro ver de manera más fácil y cómoda cuando un número o una cantidad es mayor a otra, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos tres fracciones que son, eh, que son, por ejemplo, cinco octavos, un medio y tres cuartos. Si yo me pongo a analizar visualmente, es decir, sin tener el conocimiento de convertirlo a decimal, yo me podría dirigir a cinco octavos, ¿sí? ¿Saben por qué me podría dirigir allí? Porque tengo el cinco que es mayor a uno y a tres y el ocho que es mayor a dos y a cuatro, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que ese sea, no, sino que me estoy colocando en la posición de ustedes como estudiante, ¿sí? O me devuelvo a mi edad escolar y también digo lo mismo, ¿listo? Yo me podría ir en primer lugar a ese tipo de fracciones, a quienes tengan numeradores y denominadores mayores, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice, lo que me enseñaron desde primaria, que un número es mayor a otro cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, ¿verdad? Pero con el tipo de fracción, con el estilo de fracción, pasa completamente distinto, es distinto el manejo que se le puede dar, ¿listo? Observemos entonces cuál es ese manejo que se le da a las fracciones para determinar si es mayor o menor. Primero, ¿qué dice? Para responder la pregunta, se complifican las fracciones de tal manera que queden con un mismo denominador. Niños, complifiquen. Es decir, ¿se acuerdan que lo vimos? Vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número. ¿Cuál? Bueno, debemos encontrar ese número de tal manera que me queden con el mismo denominador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de cinco octavos, de un medio y de tres cuartos, los denominadores son ocho, dos y cuatro. ¿Cuál es el método o la técnica matemática que me ayuda a encontrar el... ¿El qué? El número con el cual pueda complificar aquí rápidamente esas fracciones. ¿Cómo es que se llama? Ustedes hicieron una actividad de eso. Se llama... Empieza por M... Mínimo como múltiplo. Múltiplo, muy bien. Entonces, ese número, ese número que me dé en el mínimo como múltiplo será el que me ayude a encontrar ese denominador igual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tomamos los denominadores, perdón, escribí el cinco y era el... Era el ocho. Bueno, regálenme un momentico, yo abro aquí la aplicación de la pizarra para que lo hagamos mejor allí. Me gusta más allí. Listo. A ver, a ver, a ver... Ahora sí. ¿La visualizan? Sí. ¿Ya está en blanca la pantalla? Sí. ¿Sí logramen los lápizitos? Sí. Eso. Bueno. Entonces, tenemos cinco octavos. ¿Cierto? Cinco octavos, tenemos un medio y tenemos tres cuartos. Uy, escribí tan separado allí. Bueno, tres cuartos. Muy bien. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Vamos a tomar los tres denominadores. Ocho, dos y cuatro. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a sacar el mínimo como un múltiplo. ¿Ok? Entonces, comenzamos a extraer la mitad. ¿Listo? La mitad de ocho. Cuatro. La mitad de dos. Uno. Y de cuatro. Uno. Listo. Seguimos con la mitad, ¿verdad? Muy bien. Dos. Este ya es a uno, o sea que no me sirve. Y este, uno. ¿Nos queda el último? Dos también. Listo. Chicos, ¿cuánto nos da el mínimo como un múltiplo? ¿Cuánto nos da el mínimo como un múltiplo? Seguimos con ocho, ocho, ocho. Ocho. Muy bien. Nos da ocho. Dos por dos por dos da ocho. No da seis, no, no. No estamos sumando, estamos multiplicando. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. ¿Listo? Entonces, este número que obtuve aquí, este ocho, que es el MCM, es el que me va a ayudar a encontrar el número por el cual voy a multiplicar a este, a este y a este. Por ejemplo, de acá, ¿por cuánto multiplico a ocho para que siga siendo ocho? No. Por uno. Por uno. Y como estamos simplificando, correcto. Como estamos simplificando, recuerden que es lo mismo al denominador y al numerador. ¿Por cuánto multiplico al dos para que me dé ocho? Por cuatro. Por cuatro. Entonces, lo mismo hago con el uno de arriba. Muy bien. ¿Y el cuatro? Por dos. Por dos. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo me quedaría entonces la primera fracción? Cinco octavos. Listo. La segunda fracción, ¿cómo me queda? Cuatro octavos. Cuatro octavos. Muy bien. ¿Y la siguiente? Cuatro medio. ¿Veis qué? Seis octavos. Muy bien. Listo, chicos. Miremos a ver entonces qué más nos dice acá. Ya los complificamos. Vamos a continuar entonces el análisis de la guía a la lectura. ¿Listo? Miren, ahí están entonces complificados. Cinco octavos. Siguió siendo cinco octavos. Paola ya se convirtió en cuatro octavos. Y Sandra seis octavos. Entonces dice, ¿al comparar los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Los numeradores. Los numeradores. Los numeradores. Muy bien. Comparar los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores aquí? Pues son el cinco. El cuatro. El cuatro. El seis. El cuatro. El cuatro. El cuatro y el seis. Y el seis. Muy bien. De los tres, ¿cuál es el mayor? El seis. El seis. Muy bien. Y el seis octavos correspondía a qué fracción? Al tres. Ah, tres cuartos. O sea que la que recorrió más distancia en la pista de patinaje fue la de la fracción tres cuartos. ¿Qué es quién? Sandra. 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 Muy bien. ¿Sí ven? Miren que aquí lo hice sin expresarlo a decimal. No quiere decir que el que lo haga por el decimal esté haciendo las cosas mal. Repito, es un método. ¿Bien? Y recuerden que yo no soy de los que le digo, niños, lo tienen que hacer como yo lo estoy haciendo, ¿no? Si ustedes encuentran otra manera y les da lo mismo, perfecto. ¿Listo? Yo no tengo problema. Dime, Néstor. Pero, ¿se da que esa es otra manera de muchas? Exacto. Aquí ya llevamos dos. Una es la que nos dijo Sergio ahorita. ¿Te acuerdas? Pasarlos a decimal. Y la otra es hacerlo por la complificación que ya aprendimos también anteriormente. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué les digo yo que un tema en matemáticas no es para dejar pasar? Porque lo podemos usar más adelantico. ¿Desde cuándo estamos hablando del mínimo con un múltiplo, niños? Desde que estábamos en cuarto. ¿Sí se acuerdan? Desde que estábamos en cuarto. Desde que estaban en cuarto conmigo. ¿Sí o no? Profe. Dime, Juan. ¿Cómo? Se llama máximo. Máximo común múltiplo. ¿No? No, señor. ¿Por qué se llama? No, señor. Cuando hablamos de los múltiplos, hablamos del mínimo común múltiplo. ¿Saben por qué no podemos hablar del máximo común múltiplo? Porque los múltiplos son qué? Los múltiplos son infinitos. O sea que no hay mayor. No hay máximo. El divisor, sí. Hablamos de máximo común divisor. Y hablamos de mínimo común múltiplo. Máximo común divisor es el mayor de los números que dividen a un conjunto numérico. Y el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos de los cuales tienen en común ese conjunto numérico. ¿Listo? Máximo común múltiplo, no. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Ahora sí. La teoría. Bueno, la teoría ya ustedes ya la están viendo aquí. ¿Y qué es lo que debemos hacer para comparar fracciones? Simplemente debemos, ¿qué? Complificar, complificar las fracciones. Pero no es complificar por complificar. Sino que quede, ¿qué? Que sus denominadores sean, ¿qué? Iguales. Iguales. Y la manera de saber complificar fracciones para que sus denominadores queden iguales es a través del, ¿qué? MCM. El MCM, muy bien. Del mínimo común múltiplo. ¿Listo? Bueno, ahora hablamos del otro método que nos dio Sergio. Pero por ahora enfoquémonos en este primer método. ¿Listo? ¿Qué es ese? Bien. Después de que se complifican con el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que debemos comparar después? ¿Los qué? Los numeradores. Los numeradores. Correcto. ¿Listo? Los numeradores. Bien, ya vimos un ejemplo con todas las fracciones positivas. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando las fracciones son negativas? Yo como sé cuál es el mayor, ¿cierto? Ahí es difícil, ¿no? Entonces, antes que nada, recordemos los símbolos para comparar números. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama este? Mayor que y menor que. Ah, ese es menor que. Mayor que. Mayor que. Mayor que. Igual. Correcto. Correcto. Esos son los tres símbolos básicos para comparar números. ¿Listo? Entonces, niños, vamos a hacer este ejemplo de acá. Es. Menos siete treceavos y menos ocho treinta y nueve avos. ¿Listo? Menos siete treceavos. Y menos ocho treinta y nueve avos. Ahí me olvidaron los números. Menos siete treceavos. Me toca ahorrar aquí primero. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Listo, a ver. Si ya me deja borrar. Ahora sí. Listo, retomemos. Entonces, las fracciones son. Menos siete. Menos siete treceavos. Menos siete treceavos. Ajá. Y menos ocho treinta y nueve avos. ¿Ya no me quiere escribir esto o qué? Y se me acabó la tinta del marcador. Vea. Ay, 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 ay. Ay, mentira. Está como fallando la pizarra. Pero bueno. Listo. Menos siete treceavos y menos ocho treinta y nueve avos. Muy bien. Vamos a usar el método que vimos aquí en este momentico. Listo. Recuerden. Ahorita vamos a hablar del otro. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que yo debo hacer, ¿qué es? Voy a tomar los denominadores. Los denominadores son el trece y el treinta y nueve. Listo, niños. Vamos a descomponerlos para hallar el MCM. ¿Alguno de los dos tiene mitad? No. ¿Tercera? No. Sí, profesor. Sí, profesor. El treinta y nueve tiene tercera. Correcto. El treinta y nueve tiene tercera. Como trece no tiene, se baja igual. Y el treinta y nueve lo divido entre tres, ¿me queda? Trece, creo. Trece. Listo, chicos. El trece, si ustedes lo siguen comparando, no va a tener ni quinta, ni sexta, ni séptima, ni octava, ni novena, ni décima. ¿Por qué? Porque el trece es un número, ¿qué? Primo. Primo. ¿Y los números primos se dividen entre quiénes? Entre ellos mismos. Entre el mismo y entre los mismos. Entre el uno y entre ellos mismos. Muy bien. Uno y uno. Ahora sí. Facilito este. Trece por tres. Trece por tres es igual a. Treinta y nueve. Muy bien. Entonces, el mínimo común múltiplo es el treinta y nueve. Es el número al cual yo debo convertir los denominadores. Es decir, debo multiplicar al trece. Debo multiplicar al trece. Y voy a multiplicar al treinta y nueve. Porque me escuché ahí al fondo. ¿Listo? Muy bien. ¿Por cuánto multiplico a trece para que me dé treinta y nueve? Trece. Por tres. O sea, que el siete también lo multiplico por tres. ¿Y el treinta y nueve? Por uno. Por uno. O sea, que el ocho también lo multiplico por uno. Listo. ¿Cómo me quedan las nuevas fracciones? Menos siete treceavos se me convierte en... Menos veintiuno treinta y nueve. Correcto. Muy bien. Ya me estaba asustando. Menos veintiuno treinta y nueve. Veamos. Muy bien. ¿Y el otro? Sigue siendo igual. Porque estoy multiplicando por uno. Listo, niños. Ya he cumplido el objetivo. Ya tengo las fracciones complificadas. De tal manera que los denominadores sean iguales. Lo único que debo observar y enfocarme en este momento es en los numeradores. En menos veintiuno y en menos ocho. Ustedes saben que siempre es mayor el número que está ubicado a la derecha. Y como en la parte negativa de la recta numérica, ¿quién está a la derecha? ¿Menos ocho o menos veintiuno? Menos ocho. Menos ocho. Si ven, esta es la parte que confunde. En los números negativos, cambia. ¿Si ven? Si ven, ya cambia. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo, Cristian? Que tenía una pregunta. Dime, dime. No depende por el número que sea. O sea, el veintiuno es más grande. Pero como está así en recta numérica. Entonces, como el ocho está más cerca a los números que serían positivos. Entonces, ¿el ocho queda mayor que el veintiuno? Ok, Ben. Es que lo que pasa es que como siempre nos hemos enseñado a los números positivos. Y siempre hemos sabido cómo son los mayores y menores en los positivos. Cuando nos lo dicen en los negativos. Es que nos confunde. ¿Cierto? Pero miren. No. Grábense esto. Un número es mayor siempre que esté a la derecha del otro. Siempre que esté a la derecha del otro. ¿Sí? Por eso. Por eso. Cinco es mayor. Por eso cinco es mayor a quién. Por eso cinco es mayor a cuatro. Es mayor a tres. Es mayor a dos. Es mayor a uno. Es mayor a cero. Y si contamos los negativos, ¿también es mayor a quién? A menos uno. A menos dos. A menos tres. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque está ¿dónde? ¿Está dónde? ¿Está dónde? En la derecha. En la derecha. Entonces, siguiendo esa concepción, siguiendo ese concepto de mayor y menor, cuando nos vamos solamente a hablar de números negativos como tal, seguimos pensando lo mismo. Es mayor el que está a la derecha. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién es mayor? ¿Menos uno o menos dos? Menos uno. Menos uno. Ah, ¿sí ves? Porque está ¿dónde? A la derecha. A la derecha. ¿Listo? Entonces, niños, por favor, como ya ustedes ampliaron un poquito más sus mentes con los números negativos, entonces ya debemos pensar de esta manera, ¿listo? Siempre es mayor el que está a la derecha del otro. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a escribir la respuesta acá. La respuesta es que 7 treceavos. Mire, mire que la respuesta la escribo con las fracciones originales, ¿sí ven? Las complificaciones es simplemente para encontrar la respuesta, pero yo escribo la respuesta con las fracciones originales, las de las preguntas. ¿Bien? Entonces, aquí, ¿cómo sería el símbolo? Sería así. Recuerden que si tenemos confusión con el símbolo, solamente acuérdense de que hagamos de cuenta de que es una boquita, ¿sí? Una boquita y un cocodrilo, y esa boquita siempre se va a comer a ¿quién? Al mayor. Al mayor. ¿Listo? Ahí está. No sé dibujar cocodrilos, pero esta es la idea. ¿Listo? Sí, ven, ahí está. ¿Sí ven? Sí. Uy, por favor, es mucho fuerte. Ahí está. Uy, Julián, aneje de cocodrilo. Bueno, qué bonito. Bueno. Eso es lo que sea para que me entiendan. Listo, niños. Entonces, ¿estamos claros con esta idea? Con este método. Con este proceso. La única pregunta que tenía es no la solución de eso. Ok. Bueno, niños. Entonces, repasemos nuevamente el proceso. Con el segundo ejemplo que tenemos aquí. Recuerden que este ejemplo que acabo de hacer también está resuelto en la guía, pero me parece siempre importante retomarlo aquí en la clase virtual para que ustedes lo escuchen. En lugar de leerlo, lo escuchen. ¿Listo? Bueno, el segundo ejemplo me habla es de ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Es decir, debo escribir las fracciones comenzando por la más pequeña y terminando en la más grande. ¿Listo? El proceso es el mismo. Observen que las cuatro son negativas. ¿Listo? Muy bien. O sea que aquí ya con lo que les dije ahorita no nos podemos... Bien. Entonces, comenzamos. Vamos a tomar a quiénes. Al tres... Quintos... A los de unidades. A los de unidades primeras. Al diez. Al dos. Al dos. Y al cuatro. Al dos y al cuatro. Chicos, como ustedes ya son expertos manejando mínimo común múltiplo desde primaria, cuéntenme cuál es el mínimo común múltiplo de esos cuatro números. Yo los espero tranquilos. Esperamos que subimos aquí y volvamos a ingresar. ¿Listo? Ya casi terminamos. No, pero voy a poner la reunión. La reunión se está acabando. No, esta última parte no. Al principio sí. Por eso la cara, la cara, la clase. Esto es lo último que teníamos allí. Ok. Bueno, entonces, habíamos dicho que el MCM era el qué? El 20, ¿cierto? Y que debíamos convertir las fracciones a aquellas que tuvieran como denominador el 20. Es decir, complificarlas. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es que llevábamos las dos primeras, ¿no? La primera, ¿cómo no había quedado? Menos 12, 20 avos. ¿Cierto? Si no estoy mal. 20 avos. Listo. Muy bien. Menos 12, 20 avos. Muy bien. La segunda. El otro quedó 14, 20. Menos 14, 20 avos. Correcto. Niños, acostumbrémonos a nombrar la fracción desde su signo. ¿Listo? Porque luego del próximo año en octavo, usted me tiene que decir la expresión algebraica con signo y todo. Profe, eso es menos 2x cuadrado, y a la 3, z a la 2. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces llevamos las dos. Continuamos. Menos un medio. ¿Por cuánto es que vamos a multiplicar el 2 para que fuera 20? ¿Listo? Por 10, ¿cierto? Entonces me queda... Menos 10, 20 avos. Menos 10, 20 avos. Correcto. Entonces voy acá. Menos 10, 20 avos. Y la última. La última fracción era menos 3 cuartos. Multiplicamos el 4 por el 5, o sea que me iba a quedar... Menos 15, 20 avos. Correcto. Menos 15, 20 avos. Niños, la pregunta era ordenar las fracciones de menor a mayor. Ya no vamos a olvidar de los denominadores. Vamos a mirar solamente los numeradores. ¿Cuál es el más pequeño? El 10. Listo. Ok, perdón. Niños, ¿cuál es el más pequeño? Acuérdense que todas son negativas, ¿no? El menos 15. Exacto. Entonces la primera fracción sería en menos 15, 20 avos. Muy bien. ¿La segunda? Menos 14. Correcto. Menos 14, 20 avos. ¿La tercera sería entonces? Menos 12. Menos 10. Menos 12, 20 avos. ¿Y la última? Menos 10, 20 avos. Menos 10, 20 avos. ¿Listo? Muy bien, chicos. Excelente. Estas son las fracciones complificadas. Vamos a escribir la respuesta, que las respuestas se escriben siempre con las fracciones originales. ¿Listo? Menos 15, 20 avos, si no estoy mal, era menos 3 cuartos, ¿cierto? Sí, señor. Menos 14, 20 avos, si no me equivoco, era... Era, sí, menos 7. Menos 7, 10 avos. O no, 10 avos no. ¿Cómo es que es? Décimos. Décimos. Eso. Muy bien. 12, 20 avos es... Era... 3 quintos, ¿cierto? Y la última era... Menos 2. Un medio. Listo, chicos. Este es el orden de las fracciones de menor a mayor. ¿Listo? Ahí está. ¿Puedo ver las organizar una vez? ¿Cómo, Cristian? Las acabo de organizar así de una vez. Sí, de una vez, perdón, ¿qué? Cristian, perdón, es que no te escuché. Otra vez. No, que ahí, un segundo, el ejemplo que nos puso... ¿Las ya estaban organizadas? Sí, ya. La respuesta, las últimas en azulitas, ya es el orden. Pero con las originales, ¿listo? Recordemos que las complificamos es simplemente para ayudarnos a la hora de ordenar. ¿Ok? Listo, bueno. Chicos, la otra forma, que es la forma que nos explicaba ahorita Sergio, es en forma de decimal. ¿Sí? En forma de decimal es mucho más fácil. ¿Sí? Mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque como los decimales también funcionan en forma posicional. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿cómo así lo es? ¿Cómo así que en forma posicional? Listo. Resulta que si yo le doy a usted el 234 y el 235, ¿usted cómo sabe cuál es el mayor? Por la posición. Porque va a la derecha. Miramos el número que está en las unidades, si es mayor o menor. Quien tenga el mayor número, ese será el número mayor. Es decir, en este caso vendría la relación en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las centenas son iguales, las decenas son iguales, pero en las unidades ya logramos distinguir una relación de mayor a menor. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pasa con los decimales. Pasa exactamente igual. ¿Sí? Por ejemplo, si observamos 75,38 y 75,42, nosotros ¿qué podemos observar? Acuérdense que los decimales se dividen en dos partes, parte entera y parte decimal. Muy bien, si observamos esos decimales, ¿la parte entera es exactamente igual? Igual, ¿cierto? Pero si observamos la parte decimal, ¿quién tiene la mayor cantidad? 75,42. Ah, 75,42. Entonces, ¿cómo que haría la relación allí? 75,38 es menor a 75,42. ¿Sí ven? Funciona exactamente igual. ¿Sí ven que es más rápido y más fácil? Miremos el ejemplo 2. El ejemplo 2 me da un decimal y una fracción. En este caso, en este caso, a la fracción, ¿qué le podemos hacer? Convertir. Convertir la decimal. Convertir la decimal, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto da 7 dividido 9? Acuérdense que lo convertimos dividido. Es una fracción de periódico puro, profe. ¿Cuánto queda? 0,77777. ¿0,77777? 7,777. Entonces, sería, dejemos las dos primeras, 77. Nosotros ya sabemos que lo que sigue es 7, ¿cierto? Puro 7. Muy bien. Niños, miren. Solamente necesité dos 7, ¿por qué? Porque el decimal con quien lo voy a comparar, ¿cuántas cifras decimales tiene? 2. 2. 2. Es importante. Listo que lo tengamos en cuenta. Bien. Mirándonos aquí, ahora sí. ¿Quién es mayor? 0,78. 0,78. 0,78 porque la parte entera es 0 y son iguales. ¿Bien? Muy bien, niños. Con los negativos pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Hagamos de cuenta, vamos a ahorrar esto último. Hagamos de cuenta que esos dos decimales son negativos. ¿Quién es mayor? 0,77. 0,77. ¡Hurray! ¿Mayores? 0,77. ¿Listo? ¿Cambió la relación, sí o no? Ya están más. Sí. Ah, ¿sí ven, niños? Entonces, recuerden, aquí en los decimales pasa exactamente lo mismo. Y es con las posiciones. ¿Listo? ¿Alguna duda respecto a los decimales? ¿O quedó un poquito más fácil y más claro? Sí, pero sí quedó más claro. Más fácil, profe. Entonces, niños, recuerden que si ustedes van a comparar fracciones, las pueden convertir todas a qué? A decimal. A decimal. Ese es el segundo método, ¿bien? Entonces, hoy vimos dos métodos. Si a ustedes de pronto les da por investigar, leer o hacer otra cosa, háganlo. ¿Listo? Háganlo. No tengo problema. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, mis niños, chicoelitos, ahora sí, con ustedes, como hace el de TikTok, la guía 4, ¿sí o no? Fecha de entrega, hoy es 2, fecha de entrega, 9 de julio. Niños, como ustedes pudieron ver en la guía, nos queda un solo temita de allí, ¿cierto? Que es la suma y la resta. Entonces, lamento decirles desde ahora que el próximo viernes, el próximo viernes los voy a... Ay, ve, puse mi nombre. El próximo viernes los voy a molestar otra vez, ¿listo? Lo que pasa es que mi hermana me dice en julio, entonces me puse por julio. 9 de julio, ¿listo? Profe. O sea, lo del viernes que viene. Ok, exactamente. Profesor. Dime, madre. Que si se entiende esta primera actividad que tenemos que entregar el... Esta es la primera actividad que deben entregarme del segundo periodo. ¿Sí? Paula, no te escuché bien ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, miren, el primer punto, fácil. Tenemos rectas numéricas, hay unas letras sobre unos puntos rojitos, ¿sí? Unos punticos allí. Ustedes, ¿qué me van a decir? Me van a encontrar el racional que está allí representado. ¿Listo? Cuando les envíe este video, les voy a anexar allí en la parte de arriba de YouTube. Aparece siempre un titulito en la parte de arriba, que es una información con la letra ahí, ahí les voy a poner el enlace del video de la clase anterior para que vean que hicimos ejemplos respecto a este primer ejercicio. Ahí lo voy a pegar. En el punto dos, tenemos un laberinto. ¿Cómo logra él encontrar el camino? ¿De menor a mayor? Cuyas fracciones están ordenadas de menor a mayor. Entonces, chicos. El profe, el profe, lo hice sin leer. Bueno, tienen que mirar cuál de todos estos posibles caminos es el que cumple. Acuérdense, ¿no? Porque puede que esté aquí cerquitica, ¿cierto? Pero, ¿será que todas ellas van de menor a mayor? Ah, ahí está la pregunta. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Punto número tres. Niños, facilito. Parejas de fracciones solamente es escribir mayor, menor o igual. O igual. ¿Listo? Y la última es como la de los patinajes, pero con decimales. ¿Listo? Van a observar la tabla y van a responder las dos preguntitas. ¿Está fácil, sí o no? Sí, está. Chicos, muchísimas gracias por la asistencia de hoy, por haberles molestado quitarles una horita de su día de desarrollo de aprendizaje autónomo. Recuerden que no son días libres, sino días en los que ustedes están solamente dedicados a sus actividades, sin reuniones Zoom. Lastimosamente, los lunes que nos ha tocado pasar ha provocado esto. De una vez les adelanto, próximo viernes les voy a molestar otro ratico. Entonces, ahí les agradezco muchísimo. Dios me los bendiga. Sí, el 5 es festivo. Chao, profe. Profe, ¿só que el otro viernes llega a la 10? Profe, buenos días. Espérame un momentico, canceló ya la grabación. Espérame un momentico. Espérame un momentico.